Comienza un nuevo capítulo en Familia Rutera ¿Y qué estamos haciendo, Lauti? Vamos a la plaza con mi novedadis y con Quinka y contigo Y contigo, bueno, y Bob Esponja Su canastita como tenía en Arasca, con el Bob Esponja ahora Y en este caso va a ser la primera vez que sale nuestra nueva integrante Inka Que le dice Quinka ¿Estás lista? Sí, papá, estoy lista ¿Seguro? Pobrecita, tiene este que le queda medio grande Y la correa que tenía Ciro Así que bueno, vamos a salir, Quinka Espera un poquito, mirá Acá, acá Mirá, Quinka, acá Vamos a abrir La puerta Venga Vamos No se pierda que ya empieza la aventura Familia Rutera Vamos, Quinka Acá, dale, dale Ahí está, sale, 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 sale a la calle Ahora tiene las vacunitas Desparasitada Es buena ¿Es buena? Sí ¿Se va a portar bien? Sí, pero Pero te acordás que Que no lo pudimos llevar a rico Porque Porque no quería Claro, porque el gato es distinto No le gusta que lo lleven en la correa El gato quiere estar más libre Ella va con la correa A la plaza Hay que estar atento a los perros grandes Si ves perros grandes, avísame para que no lo ataquen Dale Sí, te voy a decir Ahí, ahí hay perros Ahí está, muy bien Bueno, vamos para allá, Lauti Dale ¿Arrancamos? ¿Para aquí? No, para allá, para la plaza Vamos, dale Arranca Dale, Quinka Vamos, vamos Esa Bueno, es complicado ir avanzando Porque quiero olfatear todo Y todavía no está acostumbrada A que vengan con la correa Dale Quinka Esta vez te estamos esperando a ella A la agarra de pupa No, no te estamos esperando a vos Mirá, la esperamos a ella ahora Vamos, Quinka, vamos Dale, dale Los ruidos, los olores, todo Le va a costar Ay, ay, ay Quítale la corredita No, no se muerde No coma cualquier cosa Vamos Ahí la agarra de pupa Vamos, Upita Solución para ponernos para ir hasta la plaza Vamos a ver Hasta que después la saquemos sola Que con todo su tiempo, ¿no? Ahí está, mira Mirá todos los ruidos, todo Vamos, Quinka No te pongas mal, eh Allá va a tientalfateando todo Con el autorito acá al mediodía No hay nadie Cierran los negocios como Como en los pueblos Así que acá avisamos Si viene un auto o algo Le aviso Pero si no ya vamos Porque acá en la esquina está la plaza Llegamos a la plaza Mira Elegí el camino Elegí el camino Elegí ese caminito Dale, ese caminito El de la izquierda A ver, Lauti, la técnica Arriba Abajo Arriba Bueno, acá estamos Uy, me está comiendo esto No, no Qué gran lanita Ahí está, despacito, despacito A ver, Lauti, a ver la técnica Dale Y bueno, pero dale, mantenete Bueno, ya se está ambientando Un poquito Mientras acá estamos Amacando al autarito ¡Vamos, Lauti! Ya le hicimos la primera Introducción a la salida No, está comiendo boludeces No, eso no No Ahí está Se acercaron dos perros Les ladró Quiso jugar Las nenitas de allá Jugaran con ella Así que ya De a poquito Que vaya saliendo Si lo hacemos seguido Se acostumbra Bienvenidos a una nueva aventura De Familia Rutera Y yo lo voy a correr un poco Vení que te agarro Pero Vení acá Vení acá Y acá está esperando La Pium Le hicimos Pium Porque la señora que nos la dio Dijo que la raza era mezcla de Pium Dice En vez de Pitbull Y nos reían ¡Papita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Inca! ¡Mirá! ¡Hola! ¡Hola! Miren lo grande que está Lo grande que está Esta perrita ¡Hola! Ahí te corro otra vez, ¿eh? Esperá, esperá Que voy a presentar a Ricardo Ricardo Maestro M.Banti M.Banti Ricardito Ay, un beso te da la UTI Hola, Dica ¿Cómo andás? ¿Bien? Oh, está en el solcito Me estás tapando el sol, papá Ahí está Ahora sí Y aquella, como verán Está Y gigante ¡Hola, papá! ¡Hola, linda! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda, qué linda! Miren Lo que le queda El collar que le hizo Nacho Artesanal Miren esto Lo que se hizo La UTI solito Después vamos a grabar Cómo lo hace A ver Mira ¿Me contás? Como nueva Esta pulsera Tiene muchos colores Y este hilo Lo elegí yo Y este es naranja De Libertad de Wilder Muy bien Era un cumple de primito Le habían dado una pulsera Con una tanza así Que se rompía Entonces él agarró Uno por uno Y puso los Los redondelitos estos En el hilo Con mucha paciencia Ok Y acá le damos la bienvenida A la estrella de esta familia A la reina de la familia Hola, ¿cómo estás? ¿A dónde vamos? Porque este paseo Es tuyo Ahí por el punto de Capital Federal Ah, está como turista Nos vamos de turismo A la ciudad de Buenos Aires Muy bien ¿Qué consiste el paseo? Igual hay varias alternativas Pero principalmente ¿A dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir A un... Un... No sé si llamarlo museo Pero se llama Miju Que sí Museo de la imaginación Y el juego Es para chicos Se compone de diferentes salas Para distintas edades Queda en Puerto Madero O por ahí Por la costanera La idea es ir A ver Si hay lugar Si se puede entrar Porque hoy es domingo Hay mucha gente Y vamos a ir ahí Si Dios quiere Muy bien Después la idea es ir A una feria gastronómica Que está En Cuerredón Y Avenida del Cortador En el centro también Que es por... Estamos próximos A los 9 de julio Con lo cual Tiene que ver con Con... Con... Gastronomía más De la... De la... De la Argentina Tradicional Por el 9 de julio Es la independencia De la Argentina Exactamente Para que no sabés Salía de la independencia Argentina Y vamos a comer algo Obviamente Porque si no No podemos estar Claro Estábamos barajando La posibilidad De comer algo ahora Acá en casa O en lo de mis suegros Que tenían un guisito De lentejas muy rico Pero dijimos Vámonos ya Porque el día está hermoso Y puede que más tarde Se nuble o algo Y hace frío Entonces para hacer Esas actividades Mejor hacerlo al sol Buenísimo Hace mucho frío acá Mañana anuncian Menos 3 grados Muchas gracias por la info Cualquier cosa Te contactamos Hay otras posibilidades También de ir A la Plaza de Mayo A la Manzana de la Y a la Feria de San Telmo Que es una feria artesanal Yo creo que es la número 1 A nivel mundial Está en la buena No lo sé Que se encuentra Sobre la calle De Defensa Si mal no recuerdo Vamos a ver También porque nos vamos No hay que elegir Hay que elegir Vamos a este primero Después vemos Y acá estamos obviamente Con el mate Ya estuvimos temprano Con el mate Ahora lo preparamos Y lo llevamos Y vamos a ver Que surge Nachito ¿Estás listo? Sí Y acá está nuestro amigo Preadolescente Hermoso Que tenemos acá No, soy Ah, sí Pero adolescente Puberil Puberil Bueno, hasta ayer Hasta recién que se fue Tu amiguito Se quedó a dormir Y se va a ser Llamado a un amigo Del cole Y acá estamos Nombre completo El Lama Del Gavián Solo para saber Que bueno Yo me acordaba También de mis compañeros Con nombre y apellido Obvio Por la escuela Nacho ¿Qué vamos a hacer En el viaje? Que me dijiste Vamos a poner música Y cómo es el orden ¿Y cómo es el orden de...? Para mí Lauti muchas veces Va a poner las hermanitas Cárdenas Que hay muchas canciones ¿Cuál es la canción Esa pegadiza Que escucha Lauti? Chipi, chipi, chapá, chapá De chipi, chipi, chapá La de a mamá La de papá La de la abuela Hay muchas canciones De distinto Yo Geometry Dash Claro Hay muchas canciones La música pop Medio tecno así Copadas Sí, mamá los piojos Seguramente Y papá la renga Que está grabando ahora mismo Muy bien Bueno, porque siempre Lo que hacemos Es un tema cada uno Y vamos yendo Escuchando música Muy bien Bueno, vamos Andá a guardarte la campera Porque hace un frío Vos te quedás acá Ey Te quedás acá No hagas mucho quilombo No hagas mucho quilombo ¿Escucharon? Bueno, para lo que han comentado Ella que muerde todo y todo Acá tiene unas cositas para morder Y esta que le encanta Mirá Ey Ahí está Venga, venga Ahí sacude Venga por acá Ahí está Bueno, yo estoy con la voz así Porque ayer fue el cumpleaños De mi hermano Y como saben Acá La familia Deja todo en la cancha Y hubo karaoke Entonces estuvimos cantando un montón Como pasaba en la caravana mágica Pero bueno Acá En la familia En la Argentina Se acostumbra Los cumples Ahí Si se pone algo para bailar Y todo Duran para rato Y al otro día Te levantas herido ¿Por qué me bajás la cortina Si yo la acabo de subir? A ver Por la visión Ahí me di cuenta Mirá Bueno, dale Bueno, listo Vamos Aquí estamos nuevamente En nuestra nave rutera Que extrañábamos Pero bueno Está a medias Porque sigue haciendo la falla Gente Acá para el que es experto Que sea experto en diésel Le hace la falla Si mirá A la del rumrum Es más Hablé con Dani Es algo que no pueden encontrar Lo escanean Se le cambió Inyectores Está limpia Está limpia Está limpia Allá en la Mandela Porque tiene nada de mugre Así que Dale, le contá Entonces estamos en Que No sé ¿Qué estás diciendo? Dale Que estabas diciendo Lo de la falla La falla El tema es así Antes de volver yo Ya estaba jodida De los inyectores Se lo llevamos a un lugar Cambiaron cuatro inyectores Repararon Y repararon la rampa De inyectores Válvulas Pero fuimos y vinimos Al mecánico Un montón de veces Entonces ¿Ven la falla? Ahí está igual Entonces Ahora nos dimos cuenta Que bueno No era nada grave de esto Sino que hay un error Puede ser eléctrico Revisaron Filtro de combustible Un montón de cuestiones más Hablé con un montón de gente Y bueno Mañana volvemos a llevársela Al mecánico A ver si la revimos Pero mientras Aunque haga la falla Cada tanto Vamos igual Se apaga Se vuelve a prender Y listo Vamos Vamos a un lugar cerquito Pero bueno No hay nada como tener otra vez Nuestra Independencia Ojo con mi amiguita Ahí está la mamá de Inca Ahí está Chao Viene de casa a comer Bueno Arranca la aventura Estamos llegando a Puerto Madero La nave rutera falló cuatro veces en el camino Pero en la autopista no Pero en la autopista no por suerte Pero bueno Así estamos gente Hay que hacer las cosas igual Miren que lindos los edificios Y el día Que nos ha tocado Ya llegamos Estacionamos por acá Nuevamente en la costanera Donde estuvimos con nuestros amigos griegos Miren que hermoso lugar Es este De Puerto Madero Gente El que venga a Buenos Aires Pero Imperdible Hay lugar para estacionar Hay puestitos callejeros Que capaz que vamos a comer ahora Allá enfrente queda el Miju Que es el museo que contaba Gaviota Con este hermoso paisaje De ciudad Mezclado con naturaleza Porque esto es una reserva Lo que está allá enfrente Es la reserva ecológica De la ciudad de Buenos Aires ¿Sí? Todo esto es una zona protegida Y allá lo que ven De Arboleda Es todo un sendero Que la gente entra Para hacer Obviamente Senderismo Bicicleta Caminata Lo que sea No se bien la cantidad De metros que tiene De kilómetros que tiene Pero está recontra bueno Y acá se va formando Como toda una parte Hay muchas aves Y todo esto Es una reserva Que da al río Al hermoso río de la Plata Bueno Acá estamos A abrigarse Está lindo el sol, eh Muy bien lauti Bueno Muy típico Todos estos puestitos Por toda la costanera Donde generalmente venden Choripam Lomito también Un bife de chorizo Muchos extranjeros Y locales Pasan por acá Por estos puestitos De la costanera Desde acá Hasta el aeroparque Que es bastante Lleno de estos puestitos Característicos De parrillita argentina Acá estamos Ingresando Al Miju Está el cartelito De museo Y vamos a contarle Un poquito De que se trata Todo este lugar En una construcción Media antigua En principio parece ser Ambientada Y está Organizado O espansionado Por el gobierno De la ciudad Por lo que veo Por los cartelitos O sea Es parte municipal Pero tiene una entrada Se paga una entrada Museo de la imaginación Y el juego Ahí lo dice Y acá lo explica Un espacio lúdico Pensado Y diseñado Para promover El derecho Al juego En todos los segmentos De la infancia De 0 a 12 años Así que estamos muy bien 5 y 11 ¿Cuántos años Tienes la última Vos? 5 Muy bien ¿Qué edad tenes vos? 11 Entonces estamos bien Hasta 12 justo Es Ahí está Viendo el ingreso Miren que lindo Todo esto Bueno acá nos están Explicando Que los chicos pagan Los adultos no Se paga 2000 pesos nada más Y son salas Especiales Que lo vamos a ver Por acá Que dura 45 minutos Y el niño Va acompañado Por un adulto Si o si Al final De esos 45 minutos Nos juntamos todos En un lugar Y se hace Una proyección Como del cuento Que se hizo Yo no sé bien ¿Qué es esto? Con culo Que vamos a hacer algo En esa sala Esos 45 minutos Vamos a estar O inventando algo Calculo yo por ahí En la mano Y cuando se termina Nos juntamos todos En un lugar A ver cómo quedó Vamos a verlo Justo estamos La gaviota va con Nachito Yo con Lauti Y vamos a ver Y vamos a ver cómo sale Bueno vamos a ir A la placeta A todo lo que está Por alrededor Del Miju Vamos a la plaza Dale Una hamaca Dale Anda a buscarla Acá hay como Como lugar para recorrer Todo alrededor del museo Es gratis Y bueno Ahí nos informaron algo Bueno Una mala noticia Están agotadas Las entradas Se sacan por la web No lo investigamos bien esto Y nos dijeron Que bueno En cada horario De función Podemos venir a ver Si alguna persona No asistió Y nos dan Nos dan el lugar Así que Bueno vamos a disfrutar Por afuera un poquito Vamos a ir a comer Y después venimos Para Hay distintos horarios A ver si Si la pegamos En poder entrar con alguno Y si no Bueno Sacaríamos para otro día Vamos a ver unos juegos Bastante característicos Acá medio Este para hacer Como equilibrio Ven Nachito Y acá las zamaquitas Están ocupadas Bueno Venimos a la plaza Acá está lleno de plazas Igual En la zona Como allá había muchos chicos Venimos acá Un día espectacular Y estamos evaluando Dónde vamos a comer Y si volvemos o no Al museo Si no Vamos a hacer otra actividad Bueno Venimos a buscar auto Con Nachito Por acá Porque La gente se quedó en la plaza Y nos vamos a ir a comer A algún lugar Tenemos hambre Y Gaby averiguó Que en la usina del arte Ahí cerquita en La Boca Hay una obra de teatro A las cuatro de la tarde Así que vamos a intentar Por ese lado Estamos en el famoso barrio De La Boca Señoras y señores Muy cerquita de Puerto Madero Los murales Las callecitas Dejamos acá La canada de rutera Ojo a la útica Acá hay como un precipicio Una característica Del barrio de La Boca Son estas veredas Estas veredas altas Si Que se dan Esto es una parte Es gigante Esto hay un montón Está el famoso caminito Que acerca Y la usina del arte Donde vamos a ir acá Está a dos cuadras para allá Pero encontramos un bodegón Acá en la esquina Que es un restaurante Y vamos a ir a comer Pero bueno Antes como se inundaba Las veredas Se hacían Altitas Como ven allá también Miren que lindo mural El Diego Acá con la copa Del 86 Y obviamente Con la camiseta de Boca Acá estamos En territorio boquense A pesar de que yo soy de River Fíjense ahí La camiseta de Boca Y este restaurante Se llama Boca a Boca Justamente No tiene colores de Boca Al contrario Tiene colores de River Pero se llama Boca a Boca Y bueno Ahí si hay una camiseta Ahí miren esa Lauti Hoy pasta casera Fideos y ñoquis Escalope con puré Canelones Napolitanas Con guarnición Y empanadas Muy lindo Menudo económico Medallón de pollo Pate completo El plato Camiseta de Boca Vamos a entrar Aquí estamos acá adentro Miren que ambientado El estilo Viejito Madera argentina Música de rock argentino Y decorado Como La boca La típica Silla De barcito Esto va a tener unos años Espectaculares Gaby fue al baño Sé que hay algún show O algo acá Porque se pone ahí Pero bueno lindo 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 Nacho descubrió La historia acá del restaurante Está en un papelito ¿Cómo es? El busca Boca Se construyó en 1902 En 1902 Inicialmente fue un almacén De ramos general ¿Un almacén? Bien Con el correr del tiempo Se instalaron allí Las Pinturerías Del puerto Durante un tiempo Fue Pinturiendo Y finalmente Bar hasta el día De abril Bien Mirá que bueno En diciembre de 2022 Fue declarado Bar notable Un bar notable Mirá un bar notable Como filmo el otro día Es uno de los 76 bares notables De todo Buenos Aires Llegó la comida Acá tenemos mis sorrentinos Al Roquefort La Otisú milanesa Con papa frita Nacho también Y Gaviota Unos canelones Espectacular Mirá como está Por favor Increíble Bueno A comer familia Terminamos de comer Y les digo Lo que es Gastamos 36.500 Calculale que Es menos de 35 dólares No sé como está el cambio 35 dólares Flor de comida Así que espectacular Y ahora escuchando Unos tangos Pero seguimos Vamos a ver Una obra de teatro Espectacular ahora Y después vamos a casa Oh Esto hay que ir a casa Bueno Al baño Y seguimos Señoras y señores Y a dos cuadritas Del bodegón Que comimos recién Boca a boca El bar notable Uno de los bares notables Llegamos a la usina del arte Mirá lo que es esto Ahí dice Por ahí arriba Dice Empresa de electricidad Vamos a investigar un poco La historia de este edificio Pero La cuestión que nos vieron La ciudad Va utilizando el edificio Público Para hacer Distintas cuestiones En este caso La usina del arte Todo relacionado Con lo artístico Se lo vamos a mostrar Y acá está el balón ¿A dónde vamos? Mirá Dice mamá Que hay una obra de teatro Ahora A las 4 de la tarde Acá Que es un lugar Donde hay muchas cosas De arte De cine De dibujo De dibujo Pintura Teatro Todas esas cosas Todas esas cosas Vamos entrando Mirá Nacho Las vías Sé que acá pasaba El tranvía Gordi Y seguramente Está relacionado Al tren Al puerto Perdón Claro Llevaba los barcos Las cosas Sí Seguro Y los vagones Entran por aquí Miren que lindo edificio Por favor Y acá está la autopista Que va hacia zona sur A donde vivimos nosotros Pero bueno Ahí estamos Usina del Arte Buenos Aires Nunca vinimos Che Informe Un olorcito a café Qué rico Ahí está Usina del Arte No, no Las construcciones Mirá lo que es esto Hermosísimo Hermosísimo Todo lo que tenga frío ¿Tenés frío, Palón? Sí Y allá como la copia Del reloj ingles Obviamente Hay influencia inglesa En toda esta parte Uh, con el olor al café Me intentó el olor al café A ver Una visita que daba Para los chicos Con pistas ¿Lo viste el outing? Exactamente Allá ¿Vanda o no anda ese reloj? No anda Porque ya la fábrica Estaba Estaba abandonada Este lugar ya no es una fábrica Sino que es La Usina del Arte Sí, adentro Les voy a contar Un poquito más de cosas Ahora Vamos rápidamente Con la segunda pista Porque hace un frío Que me muero A la una a las dos A la... ¡Bien! Va ¡Va! 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 ¿Encontraste la pista? ¿Encontraste la pista? ¿Encontraste la pista? ¡Carbón! ¡Ah! ¡Con el carbón! ¡Viste! Traían carbón Tercer pista Ahí ¡Va! ¿Encontramos? Estamos a cuarto de dos Bien Esto que tengo acá Era un tanque de agua Un tanque externo de agua Palacio de la Luz Era llamado Y convertían el vapor En electricidad Por eso estaban Con el carbón Calentaban el agua Que venían del río Y esto era Por eso electricidad Ahí ya aprendimos Rápidamente Que era esto ¡Vamos Lauti! ¡Aca de cine! ¡Decile acá! ¡Bien! ¡Gracias! Un aplauso para Lauti Que encontró las vías ¡Bien Lauti! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué investigador que es! ¡De verdad! ¡No son de mentiras! El carbón Y el agua Está el vapor El trambilla Entonces Acá se creaba El vapor Arquitecto italiano Giovanni Le pasaba A la otra sala Exactamente Estas máquinas Compañía Italo-Argentina De electricidad ¿Ven? Eran las encargadas De transformar Ese vapor En electricidad Me doy cuenta Viendo esto Que acá ha trabajado Mi abuelo El abuelo Quique Esta era La Italo-Argentina Después se fue pasando Obviamente De nombre De compañías La compraron Otros Pero es lo que es hoy El sur Sería bueno Las centrales Eléctricas De acá de Buenos Aires Pero cuando vi El nombre Italo-Argentina Me acordé Del abuelo Quique Todas cosas De su momento Como lo recuperaron Y ahora bueno Lo tienen como Un lugar Artístico Sigue la visita Guiada Justo de rampita Acá para el Audi Y bueno Acá donde estaban Las máquinas Lo estuve explicando Un poquito Donde estaban Las máquinas De la usina Llegamos muy alto Por acá Mirá arriba Los balconcitos El tamaño De las ventanas Sí, gigante Gigante Muy alto El auto Estamos Y ahora vamos a ver El auditorio Acá vamos entrando Sí, están ensayando Está un poco desafinado Wow Muy bueno está esto Espectacular El lugar este Cómo lo dejaron Mirá lo que es esto Acá la acústica Todo Está excelente Encima tocando La canción De Nirvana Con la orquesta Tenemos hermoso Hermosísimo espacio Para el arte ¿Te gusta este? ¿Viste el teatro gigante? ¿Qué es? Está espectacular Por favor Ahí está explicando Que está todo hecho De madera De guatambú Todo Ventanas Techo Butacas Y todo Vamos saliendo De a poco Y acá se ve muy de cerca El sector Desde el escenario Del ensayo Muy linda Me encantaron siempre A esa orquesta Esta cantidad De instrumentos Músicos Y coordinación Que hay Es excelente Muy lindo Bueno Tiene 1200 Ubicaciones Para verlo Y 18 salidas Así que está muy bien diseñado Esto Lo están ensayando Y hoy a la tarde Seguro de la tarde Hacen la presentación ¿Te gustó el auto? Se me va Bueno vamos dale Y llegamos a un salón Acá con Toda una Arquitectura Bastante Particular Cositas con broches Acá Y lugares Mira para pintar Mira para pintar Con los chicos Qué lindo Hacer dibujitos Por acá Juegos por allá Representa Un tornado Todo esto Son todos broches Tipo un tornado Acá los chicos Puegan Sus obras de arte Está muy bueno Y ya están En la última pista Ah ya el gancho Que está en el medio Última pista El puente grúa Acá está El ganchito Y todo el puente Que es la única Máquina original Que queda de la fábrica Muy lindo Entramos acá A la sala Donde va a ser La obra de teatro Y miren la particularidad Que tiene Tiene unas colchonetas Así muy copadas Que es por familia Bueno estos ya están acá Tirados Muy bueno Bueno vamos haciendo Lugarcito acá Ideal Bueno acá estamos En nuestra butaca Almohada sería Está muy bueno Están esperando acá Gaby fue al baño Le pedí que me traiga un cafecito Está espectacular este lugar Se está completando la sala Los que no agarraron La almohadita gigante Están en asientos Y acá esperando que comience La verdad que agarramos Una muy buena ubicación Y lo de la visita Nos vino re bien Porque está todo pensado Esta visita Y atrás El show Pero excelente Miren la cantidad De gente que hay Y estamos acá En la segunda fila Re contra como Estoy esperando el café Que me traiga la gaviota A ver si viene por acá Y esperando que arranque Y arrancó el show Lauti señalale La voy a mostrar Y yo soy Gokó ¿Gokó? ¡Chinche Gokó! ¿Están lindos para divertirse con nosotros? ¡Sí! Bueno, acá hay un espacio Terminamos el show Obviamente Tiene un espacio Para juegos de mesa Hay un montón de juegos de mesa Ahora está todo lleno Pero vas con la familia Ocupas una silla Elegís un jueguito de mesa Y bueno, te pones a jugar Ahí está Emociómetro Enojado, nervioso Asustado, triste ¡Juega! Muy bueno está Y a mí se fue Ahí está ¿Hay lugar para dibujar? No, está la bola Ah, ahora que ir al baño Bueno, y acá Como ya mostramos Los lugares para dibujar Vamos a hacer tiempo Y vamos a ir a la obra Del concierto De la orquesta Que recién vimos en el ensayo Nos pareció interesante Justo que a las 6 Está todo coordinado Obvio, para hacer todo Hacer lo de Lo de la orquesta Esta está espectacular Vamos a ver Si se la mangan los routeritos Pero bueno Si cerramos un domingo Súper interesante Que arrancó Con incertidumbres Porque no teníamos lugar En el museo Que queríamos ir Y terminamos con algo Muy, muy, muy copado Que la verdad Los chicos la pasaron Re bien Y vamos a coronarlo Los chicos hacen dibujos libres Con los broches También en ese estilo Nachito le está metiendo Acá Algo está haciendo Bueno, acá estamos Con Lautarito Que vamos a dibujar Pero la chica nos dijo Que es una consigna Hay que doblar la hoja Hay que doblar la hoja A veces que queramos A la mitad Subimos Una más Una más O dejamos así Así Ya quiero un preángulo Así Una línea Bueno, pero hay que cortar A ver, ¿podés cortar acá? Lauti Acá corta, mirá Cortá acá la forma que quieras Ahí, mirá Dale, apretá Lauti acá Mirá, apretá Agarrá, agarrá la tijera Y apretá Eso Y se sumó Nachito Nachu Mirá mamá Acá hicimos Un cuadrado Un triángulo Y un óvalo Que quería Lauti A ver cómo queda Mirá Chanam, chanam Ahora hay que decorar esto A ver, mostrame papá Aquí Ah, qué bueno que está Esto hay que pintarlo Todo esto No, ahí no hay nada Mucha concentración Por acá ¿Qué técnica vas a usar, Nacho? No sé ¿Vas a pintar? Exacto Y Lauti está pegando Está pegando unas figuras Que me hace recortar acá En alto adhesivo Y Nachito también se animó Mirá qué lindo dibujo hizo Nacho Espectacular Mamá tiene Ahí está, ponele Acá Jolgamos la obra de arte De Nachito Y la de Lauti Que quedó acá abajo Muy bueno Muy bien Terminamos acá La parte artística Y nos vamos Al Al Concierto Así que ahora ya bajamos Para el concierto Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!